Buenos días Javi. Buenos días Bárbara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué se siente estar aquí como invitado y no detrás de cámara? Pues bueno, de momento bien. Está más agradable ahí detrás porque nadie me ve, pero bueno, esta vez. Bueno, no, pero es que hacía falta un mantitife con Javier González porque, bueno, es uno de los rostros que aparece de vez en cuando en algún reel del Instagram de Ghostbars, pero bueno, a veces a lo mejor la gente dice, ya, pero ¿quién es él? Y detrás de... O sea, y tiene una historia tremenda, ¿no? Entonces, empecemos por el principio. Vale. ¿Quién eres? Pregunta así. ¿Quién soy? Es una pregunta en realidad bastante profunda si uno se lo plantea bien, pero bueno, para no ponernos filosóficos, pues yo me llamo Javi. Perdón, ¿te gusta tu nombre? Me gusta mi nombre, sí. ¿Por qué? Sí. Me gusta porque me lo puso mi madre y como que se empeñó mucho en ese nombre. Sí, mi padre quería llamarme Jaime, que luego fue mi hermano pequeño. Y mi madre, no sé, se quedó con Javier, que tenía que ser Javier. Y bueno, por supuesto, pues tengo un santo buenísimo misionero que se fue a la India, entonces... Que le vi, además. Luego te lo cuento si quieres. Guau, cuéntamelo, por favor. Bueno, le vi a la India a ver dónde está enterrado, lógicamente. Habría estado bien verle y poder charlar con él y preguntarle alguna cosa. Oye, en el cielo, en el cielo, hacer una conversación interesante. Ojalá, ojalá. Con el santo patrono. Eso espero, estaría guay, sí. Continúa. Y bueno, pues tengo 31 años, estoy casado, supongo que se empieza por esas cosas, desde hace 3, casi. Y nada, bueno, estudié periodismo y ahora trabajo en Gospa Arts, que creo que tú también conoces. Sí, lo ubico. Produciendo vídeos y haciendo este tipo de cosas que la verdad que me gustan mucho porque siempre soñé y quise trabajar de alguna manera para... En plan soñador e idealista por hacer un bien a la sociedad. Y ahora además, desde la fe, pues dar el bien que para mí es el mayor y el más grande. O sea, por lo que entiendo, antes era como para querer hacer el bien, pero luego hubo un punto en tu vida que hizo que cambiara, que ahora, desde la fe, hacer el bien. O sea, que ha habido algo ahí en tu historia que Dios se metió. Sí, yo creo que siempre he sido de personalidad muy parecido, así un poco impulsivo, a veces rebelde, idealista, eso sí, que a veces uno se pierde. Tiene sus cosas buenas, pero a veces uno piensa que va a hacer cosas que luego no son como uno se imagina, ¿no? Pero sí, siempre he querido como hacer algo que de alguna forma permaneciera y pudiera ayudar a otros. Siempre ha sido mi sueño, ¿no? Y entonces es verdad que hubo un punto en el que eso se transforma, porque cuando recibes algo que a mí me cambió la vida y que desde mi punto de vista me hizo feliz, pues dije, joder, yo esto lo tengo que compartir, ¿no? Mi madre siempre dice una cosa, que es que si tú tuvieras una tarta gigante, la tarta más rica del mundo, ¿no? Una tarta arabe, a mí me encanta. La tarta arabe, pues imagínate, la mejor tarta arabe del mundo, o sea, y no te la puedes comer entera, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con ella? Pues repartes. Y en eso se transformó mis ideales, digamos, en intentar compartir eso que había vivido yo para que otros pudieran vivirlo. No por querer llevarme gente a mi equipo o algo así, sino porque, oye, si quieres, yo estoy muy feliz con esto, esta tarta está muy rica, si quieres, la comparto. ¿Y cómo fue que decidiste compartir esa tarta? ¿Cómo fue tu historia de conversión o cómo...? Pues mira, yo, o sea, nací en una familia católica, mis padres los dos son cristianos, han tenido sus épocas, pero siempre he recibido la fe, digamos. Fui a un colegio católico también, hice la comunión, hice la confirmación, como hace todo el mundo, ¿no? Y pues rezaba por las noches con mis padres cuando era pequeño. Durante una época seguí rezando yo por mi cuenta, un poco así como en mi cabeza, ¿no? Daba las gracias por las cosas que habían pasado en el día, pedía perdón por las que me había equivocado. Y yo qué sé, rezaba pues por mis abuelos, ¿no? Cuando no fallecieron. Luego me acabé aburriendo, la verdad, o cansando, y llegó un momento en el que dejé de rezar en general y como que le di menos importancia, como que en la adolescencia, cuando pasé a la universidad y demás, pues no te voy a decir que es que no creyera en Dios, que no fuera religioso, porque a veces los domingos íbamos a misa, pero es verdad que no le daba tanta importancia a la religión, a la fe. Pero bueno, como que me centré en otras cosas, pues cuando te vas haciendo mayor o entras en esa época de la universidad, pues las chicas, la fiesta, salir con los amigos, querer aparentar, intentar, no sé, porque luego el cambio de los estudios en la universidad, pues no me esforzaba tanto como intentar ser alguien que en realidad no era, ¿no? Y ahí me olvidé, la verdad, de mi fe. Es verdad que siempre estaba ahí, de hecho recuerdo alguna noche, así que llegaba triste de una fiesta o algo así, y entonces pues a veces sí que me salía coger un cuadro que había en mi cuarto de la Virgen María, que puso mi madre cuando era pequeña, y como, pues yo qué sé, contarle mis penas, ¿no? Supongo que además también cuando uno lleva un par de copas, pues le sale más ese tipo de cosas, de repente se ponen en plan dramático. Ya, ya, porque es que yo me imaginaba a un Javier llegando a casa, o sea, no te digo que estabas borracho, ¿no? Pero como muy sobrio, muy así, voy a rezar a la Virgen, ¿no? O sea, de repente entre copas y copas te dabas cuenta como de ese vacío, de esa nostalgia. Sí, no sabría cómo describirlo en realidad, porque yo ahora después reflexionando, después de mucho tiempo pienso que tampoco hacía nada tan malo, ¿no? Había cosas que estaban mal y que me hacían mal sobre todo a mí, y a veces en ocasiones a los demás, y sobre todo a mis padres, pues estaban muy preocupados, ¿no? Porque salía mucho de fiesta y demás. Pero había noches que de alguna manera sí que me replanteaba las... O sea, no sé si me replanteaba, pero... Pues sí, como tú has dicho, llevaba borracho a casa, había estado de 12 a 7 de la mañana a veces con amigos, que en realidad muchas veces eran casi compañeros de salir de fiesta, porque muchas veces cuando te metías en una discoteca, pues al final casi no hablas con nadie, estás ahí un poco... Y llegaba a casa triste, porque en realidad no tenía aquello que en realidad yo deseaba, ¿no? Que era, pues, tener unas amistades a lo mejor más cercanas, saber que podía confiar en mis amigos, que me querían de verdad, que... Y eso yo sentía, por lo menos no creo que fuera culpa de ellos, pero yo sentía que eso no existía, ¿no? Y sobre todo como que me sentía solo y incomprendido. Yo creo que también eso va con mi personalidad, pero es el momento con mucha fuerza. Sí, y entonces llegaba a casa y algunas veces, pues eso, de repente lloraba y me desahogaba con el cuadro de la Virgen María que había en mi cuarto. Y de la Virgen. Sí, de la Mater, de la Virgen María de Sönstadt, ese cuadro yo creo que lo conoces. Pues ese cuadro lo puso mi madre, porque mi madre era de Sönstadt cuando era joven. Y entonces, pues, desde que somos pequeñitos, a mi hermano y a mí, pues, nos puso un cuadro a cada uno de la Mater, sí. ¿Y cómo siguió ese camino? Pues nada, pues terminé la universidad de aquella manera. Es verdad que el último año un poquito mejor, porque, pues, me puse a las pilas, porque venía de momentos muy difíciles de, pues eso, de no haber estudiado nada, de no haber trabajado en mi vida prácticamente, de haber salido mucho de fiesta, de muchas decepciones, pues, con chicas, con amigos, con, bueno, muchas situaciones que pasaban, pues también había peleas, que es lo malo de la noche, ¿no? No creo que la fiesta en sí sea lo malo, sino todo lo que puede rodear a mucha gente junta en un sitio a altas horas de la noche habiendo bebido mucho, ¿no? Entonces, ahí suceden cosas. Y entonces, bueno, terminé la carrera más o menos bien y, de repente, pues, otra vez un salto al vacío, porque, de repente, ya no... Es por primera vez cuando uno termina la universidad, tiene que enfrentarse al mundo. No sé si a ti te pasó, pero... Sí, 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 sí. De repente tienes que... eres tú, ¿no? Nadie puede hacerlo por ti. Sí, bueno, pues, hay gente que tiene suerte y, a lo mejor, sus familiares o amigos les pueden ayudar con un trabajo, pero, pues, yo no era el caso. Y a mí me costaba mucho, porque no había entrenado mi voluntad en ningún momento durante la universidad, porque había estado viendo por ahí y el periodismo, pues, lo siento mucho, pero tampoco es que sea una carrera que implique muchísimo trabajo de estudio. Y, entonces, no estaba acostumbrado y no encontraba trabajo, seguía saliendo mucho de fiesta, seguía sintiendo ese vacío y llegó un momento que ese vacío era bastante fuerte. O sea, es como... muchas veces decía que, joder, si la vida es esto, ¿para qué? Y no voy a decir que es que estuviera deprimido o algo así, sino que estaba totalmente desmotivado, como que me había rendido. Pero había aceptado que la vida era eso, estar ahí un poco, sobrevivir. Cosa que es bastante triste, ¿no? Y yo creo que a uno le afecta. Y hubo un día que me llegó un correo en el que me invitaban a unas misiones. Me lo reenvió mi madre, porque le llegó a ella al ser del movimiento de Sonstad. Y era un proyecto que se llama Misión País, que lo que hacen es ir a diferentes pueblos de España a ayudar en lo que haga falta. Pues se ponen en contacto con el alcalde, con el párroco, con la gente que está ahí un poco mandamases, y preguntan en qué pueden ayudar. Y entonces pues organizan alguna barbacoa, organizan juegos para niños, un torneo de fútbol, catequesis en el colegio, en la parroquia, montan una vigilia una noche, es una semana en un pueblo de España y montan una fiesta, la verdad, y a la gente les encanta. Y a mí me sorprendió, porque dije, unas misiones en España, es como que yo me lo imaginaba, pues eso, tengo un amigo que pues misiona en Etiopía, pues eso lo entiendo como una misión, pero eso no. Y entonces se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a mi madre y decirle, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué unas misiones en Córdoba? Que era justo en el sur de España. Y entonces ya mi madre vio la oportunidad de liarme para ir a las misiones, ¿no? Y que volviera a ir a la iglesia, que volviera a confesarme, ¿no? Ella siempre me insistía, oye, Javi, ¿por qué no vas a confesarte? ¿Por qué no vienes a misa? Y yo muchas veces le decía, sí, sí, voy a misa luego por la tarde, ¿no? Y me iba a tomar algo porque no quería enfrentarme a... Al final la oración, la confesión, es ponerse también frente a un espejo y decir, oye, hay cosas que son difíciles de aceptar. Y nada, entonces mi madre pues insistió, como te puedes imaginar, durante muchos meses. Estuvo una santa Mónica. Tal cual, estuve insistiendo muchísimo, ¿por qué no vas a las misiones? Llamé al padre Juan, que además era el sacerdote de mi colegio y más o menos le conocía de cuando era pequeño. Y me acuerdo, me acuerdo en Nochevieja, que para intentar comprarme, para que te hagas una idea, todas sus amigas se mandan fotos de la fiesta de Nochevieja, ¿no? En plan, todos muy guapos, con sus hijos, no sé qué. Y yo, oye, ¿por qué, Javi, por qué no vas a las misiones? Que van chicas. A las hijas de mis amigas. Que son muy guapas, son listas, estudian medicina. Y me enseñó una foto de una chica rubia guapísima, ¿no? Y yo, pues sí, sí, fenomenal. Pero no voy a ir, no se me ocurre ir. Y de verdad, yo creo que soy honesto cuando lo cuento, porque a veces con estas cosas, los testimonios y las historias es difícil, porque a veces uno, yo mismo soy muy crítico y a veces, pues uno como que va transformando, ¿no? Como para decir, wow, fue un gran milagro, tal. Yo no creo que fuera como un grandísimo milagro. Pero creo que soy honesto cuando te digo que en la vida se me habría ocurrido ir a esas misiones. En la vida, en la situación en la que estaba, como muy de bajón, sin trabajo, como muy presionado. Mi padre me insistía siempre, oye, tienes que encontrar trabajo, manda currículums. En la vida se me habría ocurrido ir. Porque además, pues yo bastantes problemas tenía ya, como con el grupo de amigos que tenía, ¿no? Que no me sentía, pues muy incluido, muy querido. Como para irme a un sitio donde no conozco a nadie, donde además nadie es como de mi estilo, de mi forma de ser y ha vivido la vida que he vivido yo. No voy a ir a esto, ¿no? Sin conocer a nadie, además, tal. Y justo ese año, mis padres cumplieron 25 años de casados. Y lo celebraron en el santuario. Y mi madre, incluso, cosa que me extraña ahora, pero mi madre nos decía a mi hermano y a mí, oye, no, hace falta que vengáis. ¿El santuario, perdón, de Schoenstatt, en Alemania? No, 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 en España. Ah, aquí en... Sí. Vale, perfecto. En Pozuelo, donde solía ir a misa mi madre. Vale, vale. Y entonces ahí celebraron como una, vamos, como una... no sé cómo se llama. Sí, las bodas de... Sí, las bodas de plata. Sí, de plata, renovación de... bueno, la celebración. Renovación de los votos, eso es. Hicieron una misa y el sacerdote, pues, como que renovaron ahí los votos. Fue muy bonito, la verdad. Pero en principio mi madre, para que veas también, como ella veía que nosotros no estábamos muy motivados con el tema de la fe, pues era como que nos decía, oye, que no hace falta que vengáis si no queréis, o podéis venir luego a la cena solo, tal. Y yo qué sé, yo como que vi que, joder, ¿cómo no vamos a ir? Somos nuestros padres, tal. Y eso que procurábamos tanto... Bueno, yo como no ir a misa ni a nada de cosas religiosas, porque no nos apetecía mucho, pero esto, pues, oye, eran mis padres. Y me acuerdo que a mí me dieron a leer la segunda lectura, que era la Carta de San Pablo. La famosa Carta de San Pablo. Famosísima. Que ahora soy un poco hater de esa carta, pero en ese momento, joder, me emocionaba leyéndola, eh. Y además, con mis padres ahí, fue un momento muy bonito, y por supuesto fuimos, y me alegro mucho haber ido. Y además, en esa celebración estaba una amiga de mi madre, que sus hijas estaban en Sonstat y que organizaban Misión País, ¿no? Y ella también me vino a insistir, me dijo, oye, Javi, que... Era justo esa semana, ¿eh? Ese día, ese mismo día, se habían ido de Misiones. Ya se han ido, pero ¿por qué no las escribes? Porque creo que hay algunos rezagados que van a llegar más tarde, igual puedes ir con ellos. Y claro, un poco por educación, sí, sí, pues nada, mañana las escribo, tal y cual, ¿no? Pensando que se olvidaría, pero al día siguiente no se había olvidado, y le pasó el contacto de su hija a mi madre. Y mi madre me lo pasó a mí, ya un poco en plan ultimátum, porque ya se habían ido, ¿eh? Estaban ahí, ya había muy pocas probabilidades de que yo fuera. Y mi madre me acuerdo del mensaje que me puso, bueno, esto ya es, ya no te voy a dar más la plasta, si quieres las escribes, y si no, pues nada. Y justo esa niña, era una niña que de pequeñas venían a nuestra casa, porque lo típico es, las madres son amigas y venían. Y hubo una vez que nos trajeron unas chuches, es que esto parece de igual, trajeron unas chuches y yo ya no estaba. Y cuando volví a casa y mi madre me dio las chuches que me habían traído las niñas de su amiga, me dio mucha pena no haber estado, ¿no? Y entonces dije, la voy a escribir, si tampoco pasa nada, quedo bien con su madre, quedo bien con ella y ya está. Y ella me llamó, la verdad que fue muy maja Rocío, no sé qué habría pasado si me hubiera llamado otra persona, la verdad. Pero me llamó ella y ahora además que he ido más veces a las misiones, digo, jolín, sacó un rato para llamarme, que no era nada fácil, ¿eh? Siendo la organizadora, estaba bien liada. Y me llamó y me dijo, oye, Javi, ¿por qué no te vienes? Y me estuvo contando un poco lo que era. Y si lo sé si te lo después de la conversación dije, todavía menos voy a ir a esto porque no paran de rezar, van a misa todos los días, van casa por casa llamando a la puerta, en plan, oye, ¿necesitáis algo? ¿Queremos hablaros de Dios? Y dije, eso no, vamos, no me veo haciendo eso en la vida, o sea, imposible. Y entonces dije, bueno, vale, vale. Y me dijo al final, si quieres, mañana viene un chico, el novio de una amiga, que no ha podido venir el primer día y entonces podrías venir con él. Y yo, bueno, vale, a ver, mañana tengo una entrevista de trabajo, que la verdad, tenía una entrevista de trabajo, entonces no sé si voy a poder. También lo decía un poco, perfecto, pues ya tengo mi excusa. Estupendo, ya no voy, ya está. Y entonces, como tenía la excusa, decidí escribir a este chaval. Dije, no pierdo nada. Como tengo la entrevista, sé que no va a poder ser. Y me dijo, la entrevista era por la mañana, que era lo normal es que hoy este chico hubiera salido por la mañana. Pues no, él tenía examen por la mañana también. Y me dijo, no, pues salgo por la tarde, así que si quieres, vente. Y bueno, y además, no solo eso, sino que fue muy simpático. Me dijo una cosa que todavía me acuerdo, Maxi, que ahora es uno de mis mejores amigos. Y me dijo, mira, tío, yo es que para estar toda la semana bebiendo cerveza en Madrid, pues hago algo distinto. ¡Buah! Sí, sí. Y esto al corazón. Sobre todo porque yo me imaginaba, pues en mis prejuicios, que ellos a lo mejor, pues, no sé, pues que no hacían los mismos planes que yo, ¿no? Y justo este chico, pues era bastante parecido a mí en muchas cosas. Y entonces eso como que me llamó la atención. Y estuve ahí todo el día dándole vueltas, dándole vueltas. Y dije, joder, macho, se han alineado los planetas. O parece que todo ha salido para que yo vaya a esto, ¿no? Y como también estaba un poco tan triste, tan desesperanzado, tampoco tenía nada que perder, ¿no? Y entonces por la noche, me acuerdo que estábamos cenando, yo estaba ahí sentado en el sofá, mi madre a la izquierda. Y miré a mi madre y dije, oye, mamá, porque ya quería tomar la decisión y dejarlo hecho. Que mañana me voy a las misiones. Y escribí a este chico, le dije que me iba con él, que si me podía recoger. Y mi madre literalmente se cagó de miedo. Y de repente me miré y me dijo, ¿estás seguro? A ver si no te va a gustar, tal cual, ¿no? Y nada, pues al día siguiente, sin comelo ni beberlo, me fui ahí a un pueblo de Córdoba que no conocía. Villanueva del Duque se llama. Ni vea. Saludos a todos los villanueveses que son más majos que, vamos, es el mejor pueblo de España. Y nada, pues ese viaje, que ya ves tú, que parecen una serie de acontecimientos muy tontos, ¿no? Pero la realidad es que esa semana de misiones en ese sitio cambió completamente mi vida. O sea, fui otra persona a partir de esa semana. Ya, guau. Aquí quiero detenerme. Tu madre tiene muchísimo mérito. O sea, me parece una, o sea, como mirando a Santa Mónica, o sea, como esa misma perseverancia, paciencia, comprensión, el miedo de a lo mejor ser torpe, como que ahora que ibas, ¡ay no, no le va a usar! O sea, ¿cuánto de tu reconversión, o como queramos decirle, crees que se lo debes a las oraciones de tu madre? Pues que a mi madre no le debo solo mi reconversión, es que le debo todo, al final. Ella estudió periodismo también, como yo. Le dieron un trabajo súper chulo que normalmente, ahora que soy periodista y que el periodismo está tan mal, ella no quería trabajar, no quería tener mucho estrés en el trabajo y quería como poder hacer las cosas con calma y bien hechas y tal, ¿no? Bueno, pues le dieron un trabajo en una revista quincenal, creo que era. Cosa que está muy bien porque no dependes tanto de la actualidad. Y además era una revista de viajes. Y se iba de viaje. Bueno, viajó a Costa Rica, viajó a Sudáfrica, a las Seychelles, estuvo en Cuba cenando en un restaurante donde estaba cenando Fidel Castro, que como Fidel Castro, ya sabes, pues vio que había periodistas españoles, se levantó, les dio la mano a todos, tal y bueno. Y cuando se quedó embarazada, pues decidió dejarlo todo. Me acuerdo, además, tengo una hoja escrita por ella en su máquina de escribir, porque entonces no había ordenadores. Cuando solo sabía ella que estaba embarazada, escribiéndome una carta a mí, ¿no? Solo sé yo que existes. ¡No, qué bonito! Sí. Y pues encomendándome un poco a Dios, ¿no? Y ella dejó su trabajo para cuidar de mí. Un trabajo que era la leche. Yo no sé si habría sido capaz de hacer eso. Entonces, hombre, le debo la vida, le debo que haya estado embarazada de mí. El parto, que tú lo conoces bien, que me haya cuidado cuando era pequeño, que me haya, pues yo qué sé, llevado a todas partes. Ha jugado conmigo, me ha echado regalos, me ha... Y muchas de las cosas que creo que a mí, gracias a Dios, se me dan bien, las he heredado de ella. Pues escribir bien, me considero una persona así detallista, que me gusta, pues me gusta mucho hacer regalos. Y es porque ella lo hacía así, ¿no? Me acuerdo de unas navidades que nos hizo un calendario de adviento. Solo lo hizo unas navidades porque dijo, si no, estos niños van a salir muy mimados. Nos hizo como unos paquet... Nos hizo como... Es que no me acuerdo muy bien cómo era, pero era como una especie de piñata con diferentes paquetitos colgados. Y entonces cada día cogías una cosa y había cosas diferentes. Luego nos preparaba el caminito a Belén, que se llamaba. Y entonces cada día tenías que dibujar los días, los 24 días justo antes del día de Navidad, que habías hecho como un pequeño sacrificio. Pues habías ayudado en casa o habías sido bueno con tu hermano o habías... Y íbamos dibujándolo y el último día, la noche buena, pues lo entregábamos ahí en el Belén. Y por supuesto que además ha debido rezar por mí lo que no está escrito, ¿no? Eso solo sabe ella y Dios. Y por supuesto que hizo mucho porque yo fuera a esas misiones. Y sé que yo he sido muy desagradecido con ella muchas veces, ¿no? Y toda esa época en la que yo me iba a más de fiesta y tal. Mi padre a lo mejor tampoco lo llevaba bien, pero lo habría podido llevar mejor que mi madre. Y mi madre aún así perseveró mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pues ella tiene la culpa de todo. Sí, sí, le estoy eternamente agradecido. Y lo que no sabemos tampoco. A mí me parece un testimonio tremendo el de tu madre porque me imagino que hay muchos padres así. O sea, primero nos dan el regalo de darnos la vida. Luego, el tremendo regalo de bautizarnos. De darnos la oportunidad de la vida eterna, abrirnos la puerta a la vida eterna. Luego, nos vamos, nos desviamos del camino. Y luego nos dan ese regalo con su oración, con el mérito de la oración de los padres. Nos vuelven a dar como ese regalo de volver, ¿no? De volver a casa. Y no sé, me imagino que hay muchísimos, muchísimos padres rezando por sus hijos. O sea, yo ahora soy madre de una pequeñita, que ya me da dolores de cabeza para ti, no la quiero y todo. Pero sé que los problemas de la adolescencia son guau. Y los de la juventud y los de... Y como que mamá, papá, como que yo creo que nunca se cansan de rezar para que ese hijo vuelva. Porque saben qué es lo mejor. Entonces, nada, me parece estupendante. Rezas ya por María, por tu hija. Sí, sí, sí. Por su fe y esas cosas, aunque sea un bebé. Totalmente, porque, no sé, yo muchas veces siento que, y tu madre también lo debe sentir, que como que tú tienes un límite. Como que no llegas a más. O sea, de repente la niña se siente, no sé, está malita. Y tú quisieras resolver todo con una lapiretal, no sé, con algo y no se resuelve. Tú ya no das más, ya no puedes más. Entonces, es como, madre, tú eres su madre, la Virgen María, ¿no? Madre, tú eres su madre, encárgate tú que yo no llego. Y yo no llego a muchas cosas. O sea, tener esa certeza de que la madre del cielo, que es madre tuya y madre de tu hijo, de tu hija, se va a encargar como que es un descanso brutal, 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 brutal. Y luego, la libertad es un regalo de Dios hermosísimo. Pero cuando ves que tu hijo está haciendo como con esa libertad cualquier cosa, como que te tienta muchísimo el decir, quiero que vuelva a ser mío. O sea, quiero todo control sobre él, sobre ella. Y no, esa no es la actitud. O sea, creo que lo más sabio es lo que ha hecho tu madre. Rezar, proponerte, no cansarte, cansarse de proponerte como caminos para volver a Dios y rezar. Porque la libertad ya, bueno, cada uno decide si vuelve o no. Pero bueno, la oración de una madre creo que el Señor la escucha, no sé, no sé si especialmente. Pero seguro que sí. Quiero pensar que sí, por lo menos. Oye, ¿y qué pasó en misiones? Bueno, pues las misiones efectivamente consistían en ir a un pueblo de España e intentar echar una mano en lo que se pudiera. Pues en, yo qué sé, limpiar rotondas del pueblo, el campanario de la iglesia, ayudar en lo que hiciera falta. Entreteníamos también a los niños, íbamos al colegio, dábamos catequesis y luego organizábamos, pues, por las tardes, una adoración y misa. Y íbamos casa por casa llamando a la puerta para ver si nos dejaban entrar y hablar de Dios. Pues supongo que como harían los apóstoles en su día, ¿no? Cuando salían de dos en dos, pues aquí igual, pues íbamos dos con una imagen de la Virgen. La misma imagen de la Virgen María que estaba en mi cuarto cuando yo era pequeño. Y nada, claro, yo cuando llegué, pues fue un poco chocante porque no iba mucho con el estilo de vida que yo había tenido, ¿no? Pero me acuerdo que todos los misioneros, o sea, los jóvenes que había ahí, que eran chicos y chicas de mi edad, pues tenían como el corazón muy abierto, también por la situación en la que estaban. Yo creo que también había una gracia especial, ¿no? Porque todos esos chavales se ponen de alguna manera en disposición para el Señor, para intentar evangelizar, ¿no? Y hablar de Dios a la gente y pues dar un poco de alegría y felicidad a un pueblo pequeñito. Y entonces, pues recuerdo que todos fueron como muy amables conmigo, ¿no? Y me preguntaban, ¿y tú eres el hijo de Úrsula? Mi madre se llamó Úrsula. Y como mi madre estaba en Schoenstatt desde siempre, pues todas sus madres, padres, yo qué sé, alguno, su hermano mayor me había cuidado cuando yo era pequeña y tal. Y entonces todos más o menos me ubicaban y entonces estaban como muy pendientes de mí. Oye, ¿qué tal estás? Y eso que yo, pues así en general no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Y eso por un lado lo recuerdo como muy fuerte, ¿no? La acogida que tuvieron y el cariño que me dieron, que a lo mejor me faltaba, ¿no? O yo sentía que me faltaba. Luego me encantó el pueblo porque de alguna manera dije, jolín, pues la gente que vive aquí o bueno, o nosotros en general esta semana estamos viviendo de una forma muy distinta a la que yo vivo habitualmente y somos felices. Es verdad que es una semana al año, es una cosa como muy especial y demás. Pero sí, pues no salimos de fiesta, ni bebimos mucho alcohol, creo que nada. Ni hicimos grandes cosas que pudieran sonarme a planazos en ese momento. Y éramos felices. Y yo les veía a ellos y decía, jolín, qué envidia me dan. Y conocí, pues eso, un montón de chicas que yo decía, jolín, es que son buena gente. O sea, lo siento, pero tenía como una imagen muy mala, ¿no? Había tenido unas circunstancias complicadas y pues ya he perdido mucha esperanza en encontrar una mujer que tuviera mis valores o que quisiera lo mismo que yo. Y de verdad que estaba así como un poco olvidado de eso, ¿no? Y de repente dije, jolín, pues aquí hay chicas con las que me casaría y tendría hijos, ¿no? Y una familia. Y luego, por último, pues de alguna forma sentí como la presencia de Dios, ¿no? Todas las noches antes de irnos a dormir rezábamos y exponían el Santísimo. Y a mí me salía ahí ponerme de rodillas. Yo creo que, bueno, había estado alguna vez en una adoración, pero no había estado muchas veces. No sabía muy bien qué significaba, en realidad, porque había sido una fe como muy plana. No sé, nunca me habían explicado mucho y tal. Y yo me emocionaba con las canciones y decía, jolín, aquí pasa algo, ¿no? Pero en general yo estuve como muy callado todas las misiones porque no conocía a nadie. La gente me preguntaba, pero yo como que no compartía mucho. Mi madre me escribía y no la respondía. Bueno, y el último día, después de haber vivido todas esas cosas tan intensas y de haber ido a misa durante todos los días, haberme confesado y tal. El último día la hermana Lucía, que era la hermana que nos acompañaba en las misiones, me dijo, oye, Javier, ¿te importaría? La noche de mañana va a ser una oración un poco más especial. ¿Te importaría compartir algo un poco de cómo has estado viviendo esta semana con nosotros y tal? Y de verdad, me da una vergüenza tremenda. Yo sé que a veces sales en vídeos y no sé qué y uno se piensa que no le importa hablar, no le importa dar discursos, en las bodas me toca dar discursos a mí y tal. Y te aseguro que todas las veces, cuando he hablado en la radio, todas las veces que te pones delante de un micrófono para contar una crónica te pones nervioso. Y a mí hablar de una cosa como tan íntima, pues todavía más. Pero sentía que de alguna manera tenía que recompensar lo que había vivido esos días y que tenía que, oye, pues mira, si Dios me lo está pidiendo, no lo sé. Pero si Dios me lo está pidiendo, pues ¿por qué no? Pues venga, vale. Pensando que igual a la hermana se le olvidaría o que igual era. Pero ese momento de tener que... Yo soy bastante futbolero y ese día jugaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y además fue un partidazo y ganó el Atlético 4-0. Pero yo a la mitad me fui porque dije, tengo que ir a rezar un poco para pensar en qué voy a decir y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¡Guau! ¡Qué renuncia, eh! Sí, sé que parece una tontería, pero para mí en ese momento fue una renuncia. Y hacer como ese ejercicio de... Pues claro, por la noche me tuve que sentar delante de todos los jóvenes que habían venido a misionar y jóvenes del pueblo y demás a contar un poco, pues oye, que estaba alucinado, ¿no? Ese año el lema era Arde tu corazón porque el Evangelio era el Evangelio de los discípulos de Maús que después fue el Evangelio que leímos en mi boda. Y yo dije, jo, yo he sentido esta semana que yo traía un corazón duro, enfriado, sé que suena un poco cursi, pero era así, como sin esperanza, sin ganas. Y ardido. Y es por quien está aquí, ¿no? Estábamos en la capilla y estaba ahí el sagrario. Y gracias a que hice ese ejercicio, más allá de que les gustara o no lo que conté a las personas que había, creo que asumí mejor lo que había pasado. Es que verbalizar, el lenguaje crea realidad, o sea, definirlo te ayudas. Bueno, es la palabra, ¿no? Muchas veces. Y palabra viva. Efectivamente. Y gracias a que lo conté, que lo expresé, tal, me di más cuenta de todo lo que había pasado. Y bueno, me volví a casa y me acuerdo que iba con mi maleta entrando por la urbanización y yo diciendo, ¿ahora qué le digo a mi madre? Después de toda la semana, sin decirle nada, mi madre debía estar con una preocupación tremenda diciendo, este tío va a volver rebotado, no le va a gustar, no va a volver a rezar en su vida, va a decir, esta gente está loca. Y yo iba entrando en mi casa y diciendo, no sé qué le voy a decir a mi madre cuando entre en casa. Y me acuerdo que me abrió la puerta y le dio un abrazo y me puse a llorar. Y le dije, mamá, vamos a rezar. Según entré en casa, mi padre estaba alucinado. Está diciendo, este tío, no sé qué le ha pasado. Y subimos a su cuarto, que tiene también el cuadro de la madre de la Virgen María, y estuvimos rezando ahí los dos un rato. Y le di las gracias, evidentemente, porque me invitará a ir a eso. Y a partir de ahí, pues es que cambió mi modo de vivir. No porque, yo qué sé, es que soy un pecador, ¿no? Que lo soy, es que lo sigo siendo, de hecho. Sino porque es que no, porque había probado la miel y no quería otra cosa, ¿no? O sea, no me salía a hacer otra cosa. Yo me acuerdo que lo único que me pidieron que trajera, como ellos ya estaban ahí, los misioneros, me pidieron que trajera una alfombra. Porque no había sillas donde rezábamos porque no cabíamos. Y entonces poníamos alfombras en el suelo porque el suelo estaba muy frío. Vamos, dormíamos en el suelo directamente, entonces. Y yo me llevé una alfombra de mi madre antigua que tenía por ahí y la puse en mi cuarto, enfrente de donde tenía a la Virgen María. Lo preparé todo así un poco, como si fuera un pequeño como santuario hogar, ¿no? Un sitio donde rezar, un oratorio. Y todas las mañanas y todas las noches rezaba ahí, sentado en mi alfombra, cual musulmán. La gente se reía de mí cuando lo contaba. Y decía, vale, parece que sacas aquí la alfombra como los musulmanes. Pero no, o sea, era porque me recordaba a lo que había vivido, ¿no? Y de alguna manera quería vivirlo, quería mantener lo que había vivido esa semana. Y entonces, como además estaba en paro, pues rezaba por las mañanas según me levantaba. Si podía, iba a misa. Si hacía algún plan, normalmente era, pues, bajar al santuario a estar con el grupo de nuevos amigos que había conocido, yo qué sé, charlar con un sacerdote, hacer un poquito más de guía espiritual. Y yo estaba eufórico. O sea, después de esa semana, ese año, fue increíble. Me llamas. Impresionante. Porque además, pues, por ejemplo, los meses después, mi preocupación mayor era, porque claro, pues en las misiones también conocí a una chica que me gustó mucho, ¿no? Y entonces mi preocupación era, a ver si lo que pasa es que me he enamorado. Y ya está, ¿no? Entonces quiero separar una cosa de la otra. Sí. Y decidí, de hecho, durante meses no hablarla, ni intentar nada, ni quedar con ella ni nada, para como afianzar mi relación con Dios y decir, oye, esto que ha pasado es verdad. Bueno, estaba borracho de fe, de hecho, demasiado. Luego, la fe del recién convertido, que a veces es muy intensa. Pero bueno, disfruté mucho de ese año. Me apunté a todo. Voy a campamentos. Viajé a Alemania, al santuario original, con el grupo que daba catequesis, que empecé a dar catequesis. Bueno, me apunté a todo y fue impresionante. ¡Guau! Estamos de vuelta, pero con todo. Al cien por cien. ¡Qué bonito! Me encantó, la verdad. ¿Y cuál fue el otro hito? Porque en la vida cristiana hay algunos hitos. Entonces, este fue el gran hito de volver. Pero, ¿qué otros hitos has visto hasta el día de hoy? Bueno, ese año hubo muchos hitos. Porque además, para mí, todo era algo muy importantísimo. Ese Misión País fue el hito que marcó mi vida. Y me hizo que cambiara totalmente. Y me dio una autoestima, una seguridad, un grupo de amigos buenos. Pues eso, me enamoré de una chica que merecía la pena. Bueno, no sé si merecía... Que compartía los mismos valores que yo y tenía los mismos objetivos que yo. Y, claro, fue un chute de, yo qué sé, de libertad, de decir, ¡jue, la vida merece la pena! O sea, yo venía de una vida de salir de fiesta, de hacer todas las cosas que nos dicen que hay que hacer para ser felices. Y me sentía muy vacío. No sé si era culpa de las cosas o mía, pero el caso es que me sentía muy vacío. Y cuando ocurrió ese encuentro con Dios en esas misiones, yo no sé si eso es un milagro o no es un milagro, no tengo ni idea. O sea, pero sé que a partir de ahí vi la vida de otra manera. Vi que la vida merecía la pena, tenía ganas de vivirla, me acostaba por las noches. Y decía, ¡jue, qué buen día ha sido! A ver qué pasa mañana. Y no pasaban grandes cosas. Pero estaba feliz. O sea, con rezar por las mañanas. Me acuerdo de ratos de oración que yo decía, es que estoy en la gloria, nunca mejor dicho, ¿no? Y eso me dio muchísima esperanza para continuar y para seguir viviendo y estar feliz, ¿no? Y entonces, respecto a los hitos, pues yo qué sé. Pues fui a Fátima, por ejemplo. Ya. Que en la vida había ido a un santuario mariano y tal. Y me encantó. Que más, luego fui a un campamento. Que eran los campamentos que siempre, toda la vida me había invitado mi madre. Que nunca fui de chico. Sí. Y fui de monitor. Y lo disfruté como un chaval más. Claro. Me encantó. Oye, y haberte alejado de la chica que te gustaba, ¿te ayudó para afianzar como tu relación con Dios? Pienso que sí. Yo creo que sí. Porque el esperar, porque claro, vale, he tenido este encuentro con Dios y me he enamorado. Cosas que, a ver, pueden pasar por separado y pueden pasar juntas porque, oye, en este equipo de gente hay gente de todo tipo y puede pasar. O sea, pero yo quería estar seguro de que lo que había pasado era verdad y que no quería que Dios pensara que yo estaba ahí un poco… Por la chica. Sí, interesado. Sí, interesado. Y entonces, pues estuve muchos meses sin hablarla. Me acuerdo que, además, no quería que fuera como algo… como las experiencias que había vivido previamente. Entonces, ni la agregué a las redes sociales, ni nada. Dije, oye, que sea lo que Dios quiera, si esto tiene que ser, que sea la voluntad de Dios, que sea su providencia y que me cruce con ella, que me encuentre con ella y que… Bueno, ya me hice ahí mi película en la cabeza. O sea, pero que sea eso, lo que Dios quiere. Porque yo era consciente que, aunque fuera buena, aunque me gustara, podía no ser. Vale. Y entonces no me importaba y entonces yo quería afianzar primero mi fe en Dios, que todo eso fuera bien y luego ya, si eso, lo otro. Es divertido porque mi madre, para convencerme de que fuera a Misiones, me enseñó una foto de una chica, ¿no? Claro, sí. Que me dijo, ¿por qué no vas a Misiones? Que hay chicas guapas, listas, inteligentes, que estudian medicina y además son católicas, ¿no? Y me enseñó la foto de una rubia. Pues esa rubia fue la que me gustó y es la rubia con la que me he casado… O sea, que funcionó. Seis años después. O sea, que funcionó, efectivamente. Es verdad, que las madres, o sea, qué fuerte. ¿Y cómo retomaste contacto con ellas? Pues en verdad de una forma muy natural. O sea, yo quería que fuera algo natural porque creo que las cosas, cuando las fuerzas suelen salir mal y hay que intentar… Yo en ese momento lo veía como, oye, que sea lo que Dios quiera, los tiempos de Dios. Efectivamente también tienes que poner de tu parte, lógicamente. Pero no quería forzar nada, no quería que ella se asustara o que… Y entonces muy poco a poco, pues, organizé tres barbacoas a las que vinieron 30 chavales, 30 jóvenes de nuestro movimiento, solo para que viniera ella. Y no vino ninguna. Porque tenía que estudiar, porque ella estudiaba medicina y entonces tenía que estudiar. Y es que incluso en la tercera se lo dije. Le dije, Ana, es la tercera barbacoa que organizo solo para verte y no vienes. Y raja, qué gracioso, tal. Punto. Y ella no se daba cuenta de nada y yo diciendo, no puede ser esto. Yo, de todas formas, me había hecho la película de que yo le gustaba a ella, de que tal, cual, nada que ver. Pero como nuestras madres eran amigas, porque nuestras madres, las dos, estaban en su estat en el mismo grupo, pues bueno, pues ella pensaba que yo simplemente quería ser simpático y amable y ya está. Y eso me sirvió para quedar un día con ella a tomar algo. A mí ya. La vi un día después de una misa y le dije, oye, ¿tomamos una cerveza un día? Vale, fenomenal. Y entonces un día la escribí, quedamos a tomar una cerveza y estuvimos horas ahí hablando. ¿Y te enamoraste más? Más todavía. Yo salía ahí encendido diciendo, esto está hechísimo. Hemos estado horas hablando, no se ha aburrido, no me ha aburrido yo, lo hemos disfrutado mucho. Ah, qué verde ya. Pensaba, joder, qué chico más simpático que me invito a una cerveza y qué majo, ¿no? Y qué quiere ser mi amigo. Hasta que, claro, ya la volví a escribir un par de veces y ya nada, empezó a olerse lógicamente. Y, pero como la enamoré, de verdad, o al veros eso dice ella, es cuando después de haber quedado un par de veces, pues la recogí, aparcamos justo al lado de una iglesia y entonces al salir del coche yo le dije, ¿pasamos a saludar? Porque como ya que estábamos, pues... Y entonces entramos los dos juntos, rezamos un rato y salimos y nos fuimos a tomar algo. Y eso, al parecer, cambió su imagen de mí y funcionó. Qué bien, bien pensado, Javi. Pues no lo hice para nada a propósito, de verdad. Sí, sí, pero bueno. Es que yo creo que eso enamora. Enamora a una chica que... O sea, que el primer amor de una... Bueno, no sé, imagino de Ana, Amión, es Dios. O sea, como el primer amor es Dios. Y te enamora ver a un hombre o al chico que te gusta enamorado también de Dios. Es como match en todo. Sí, total. He escuchado muchas amigas que dicen que cuando ven a sus maridos o a sus novios rezar, terminan como más enamoradas. Es como... Porque tienen como el cuadro perfecto, ¿no? Como de sus amores. Entonces, bien, ¿no? Hubo una hermana, de hecho, que me dijo una vez... No hay nada más grande que ver a un hombre ponerse rodillas ante lo más grande. Y eso demuestra mucho. Porque también es un... Bueno, y al revés igual, ¿no? Claro, claro. Yo, por supuesto, quería que Ana sintiera lo mismo que yo, ¿no? Y eso fue lo que nos unió, en realidad. Tener muy claro lo que queríamos los dos, de verdad. Oye, nos dos queremos a Dios. Queremos... Bueno, Ana luego cogió un día y me sentó y me dijo, a ver... Cuando ya yo creo que la cosa estaba avanzada, dijo, este chico me empieza a gustar. Y puso las cartas sobre la mesa. Y dijo, a ver, ¿tú qué quieres? Y yo, no sé. No, no, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que sea nuestro noviazgo? O sea, ¿cómo vivirías un noviazgo? ¿Y cuál es tu objetivo? Y yo dije, bueno, pues es un noviazgo católico, desde la fe. Y me dice, ¿casto? Y yo, sí, claro, por supuesto. Ah, vale, porque si no tendríamos un problema. Y yo, bueno, pues nada. Qué sinceridad, de verdad. Sí, sí, no, ella es científica, entonces va... Claro, al claro. Y sobre todo porque no queremos perder el tiempo. Sí, ¿no? El tiempo es un regalo maravilloso, que no sabemos cuánto vamos a... Entonces, a ver... Yo la admire mucho por eso. Además es valiente. Es decir, oye, mira, me gustas, estoy enamorado de ti, pero hay una cosa que para mí es muy importante y que quiero vivirla de esa manera. Y soy capaz de renunciar a algo que me está tirando mucho por ese valor, por ese ideal. Y, bueno, pues efectivamente hizo que me enamorara todavía más de ella porque además era lo mismo que quería yo, ¿no? Así que... Y empezaron a ser novios y... Sí, pues justo además fue en un viaje a Fátima y yo, claro, venía de unas experiencias muy diferentes, ¿no? De mis relaciones con las mujeres. Y hasta que ya un día un amigo me dijo, oye, pero ¿sabes qué? La tienes que pedir salir, ¿no? Y yo... ¿Cómo se hace eso? O sea, no sé. Sí, o sea, estaba ahí como un poco... Que no sabía qué hacer en stand-by y él me dijo, pues eso, pues que la tienes que pedir salir, macho. Y yo, pero ¿en serio? ¿Y no se da como por hecho? Pues no, tío, no se da por hecho. Y supongo que no pasaría... No sé cómo lo hacen otras personas, ¿no? Pero es verdad que en el momento en el que tú le dices a la otra persona que quieres tener un compromiso con ella, más serio, primero demuestra valentía por tu parte y honestidad y sinceridad, ¿no? Oye, no... Sí, que somos novios. Que quiero ser tu novio, que quiero estar contigo, que quiero que... Y con todo lo que implica el ser novios. Pues que es un camino hacia un objetivo que es el casarse. Tal cual. Y entonces, como ella además también quería eso, pues un día sí en Fátima, pensé ahí, pues me la llevo a la capilla, toco la guitarra, le toco ahí unas canciones y luego le pido salir. Y así fue. Sí, empezamos a salir. ¡Qué bien! Y cómo... Bueno, se han casado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la preparación para el matrimonio? O sea, ¿cómo ha sido ese recorrido hasta llegar a casarse? Pues ha sido muy bonito, la verdad. O sea, yo creo... Evidentemente el matrimonio es la leche y tal, pero yo he disfrutado mucho del noviazgo. Mucho. Yo siempre se lo digo a Ana, joder, écheme menos cuando iba a tu casa a recogerte. Y luego nos íbamos y veíamos una peli y tal. Y dice, ¿pero qué me estás contando? Ahora me tires al lado, ¿no hace falta que me vayas a buscar? Por supuesto, y me encanta estar casado con ella. Pero fue una época muy bonita, porque además nos esforzamos mucho por vivirla bien. Entonces, Ana también tiró mucho de mí. Claro, cuando los dos tenemos fe, pues es más fácil, ¿no? Hablaron las cosas fundamentales al principio, ¿no? Sí. Porque me imagino que, bueno, a lo mejor la gente que escucha el podcast son novios o van a comenzar a salir o lo que sea. Yo creo que es muy importante hablar lo fundamental de primera. Total. De primera. Y si hay alguna discusión por algo fundamental, tenerla, tenerla, porque al final estás caminando al matrimonio. Entonces, si ya esa discusión ha aparecido en el noviazgo y no la enfrentas, luego va a aparecer en el matrimonio. Y ya ya está todo súper enlazado en el matrimonio. Entonces, qué importante es hablar. La gente huye mucho de las discusiones y lo ve como algo negativo y las discusiones son fundamentales. Fundamentales. Y las crisis. No solo fundamentales, es que son inevitables muchas veces. Y las crisis, a mí una vez un hombre muy sabio me dijo que las crisis son lecciones de amor. Porque a veces uno se hace una imagen muy idealizada de la otra persona o incluso de Dios. Y de repente ya, yo amo a Dios. Y Dios es de esta manera o mi mujer o mi marido es de esta manera y le quiero muchísimo. Y de repente hay algo que rompe esa idea que tenías. De repente, oye, esta persona no era, yo no pensaba que fuera así. Y hace algo que se equivoca, que te duele o que tú no sabes encajar y sufres y dices, esta persona no es como yo me imaginaba. Y de repente tienes que hacer un esfuerzo y tienes que dar un paso hacia adelante de tu voluntad por querer a esa persona. Querer a esa persona con eso que te ha hecho daño, con eso que no te encaja o con eso que a lo mejor no te imaginabas que era. Y la quieres más. Porque la conoces mejor y la quieres mejor. Evidentemente con cosas que no son fundamentales. O sea, hay cosas de raíz. Lo que pasa es que luego muchas veces en la convivencia las discusiones no son por cosas fundamentales. Tal cual. Pero en el noviazgo al principio sí que, por ejemplo, Ana y yo me acuerdo perfectamente un día que nos fuimos ahí a dar un paseo por un parque y nos sentamos y nos pusimos a contarnos nuestra vida. En plan, todas nuestras cosas buenas que habíamos vivido y también nuestras miserias. Que Ana supiera todas las cosas que yo había hecho. Por ejemplo, en mi vida pasada de fiesta. Para que ella supiera con quién está. Oye, yo quiero que me quieras tal y como soy, con todo lo que soy. Entonces, para eso te tengo que dejar conocerme. Y ella hizo lo mismo. Y hablamos, pues, oye, cómo, esas cosas que yo creo que al final acaban surgiendo en el noviazgo. Cómo quieres vivir la vida, cómo quieres vivir el noviazgo, el matrimonio, cómo te quieres casar. La educación de los hijos. La educación de los hijos. Que vienen, o sea, de verdad, todo. Yo qué sé, política, no sé, fútbol, no he conseguido que se haga el Atleti, pero bueno, todo tipo de cosas. Pero sí, como para sentar un poco las cosas más importantes, la raíz y las bases. Tal cual. Y luego vienen discusiones que son nimias del día a día. Que están hechas para superarse. Gracias a Dios, porque si fueran cosas más importantes, si de repente te encuentras algo que es fundamental para ti, que no habías hablado antes y ya estás casado, ya estás, pues sufres mucho más, claro. Bueno, entonces, gracias a Dios y me imagino que acompañados de gente que les quiere y que, bueno, espiritualmente a lo mejor que les ayudaron, vivieron un noviazgo bien, ¿no? Con desafíos, pero bueno, llegaron. Hicimos todos los cursos de novios prematrimoniales que se podían hacer todos en todo Madrid y los hicimos todos. Qué bien, qué bien, qué bien. Y lo disfrutamos mucho también, pues aprende mucho. Luego, la pedida, ¿cómo fue? ¿La preparaste también porque eres muy detallista? ¿Cómo fue? ¿O fue natural? Mira, mi mujer, Ana, se convirtió en Picos de Europa en Covalonga, que es un sitio muy bonito en Asturias, en el norte de España. Que son unas montañas con una cueva donde tiene un pequeño santuario con una virgen, ¿no? Que fue importante para un momento determinado en la historia de España. Muy importante, sí. De la reconquista. Y entonces, ella le tiene mucho cariño a ese lugar. De hecho, fuimos muchas veces un poco así como de retiro ahí a Covalonga para... Y entonces, claro, yo cuando hago un regalo intento como ponerme en la mente del otro, ¿no? En plan, ¿qué es lo que más le gustaría? Porque a veces yo pensaba en la pedida de matrimonio como algo sencillo, natural, ¿no? O sea, es evidente. Llevamos siete años juntos, nos queremos casar, quiero que te cases conmigo, lo hemos hablado. A mí a veces es como las que aparecen en YouTube así como... Lo hemos hablado mil veces, o sea, sabes perfectamente que te quiero, que nos queremos casar, o sea, estamos ya viendo cosas incluso. Y, por ejemplo, a mis padres fue un poco una conversación en una cena, oye, pues decidir cuándo, ¿no? Y ya está. Pero bueno, yo sabía que a ella le hacía mucha ilusión como ese momento, ¿no? De que... No, por eso tenemos que dejar que no sea especial. Y es que además los detalles son buenos, si no, se pierde un poco la gracia, ¿no? Hacer un momento especial, pues ahora puedo contarlo y es un recuerdo bonito, ¿no? Entonces, preparé una serie de días en Covadonga, me puse de acuerdo con las monjitas que cuidan del santuario, y lo que hice fue cada día prepararle una carta con un pequeño detalle de cosas que a ella le gustaban, ¿no? Pues un día, chocolate. Otro día, una carta que le había escrito y que había guardado en un marco de fotos nuestra que nos regalamos a los tres meses de conocernos. O sea, una carta que había escrito a los tres meses de empezar a salir. O sea, que cuando dices que eres detallista eres muy detallista. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que eso llega a un nivel que luego es muy difícil de mantener. Entonces, ahora lo estoy pensando y estoy diciendo, joder, me tengo que poner las pilas porque si no se va a acabar se va a acabar la fama y entonces pues le preparé así como varios regalitos a lo largo de la semana y luego el día que era el día de la inmaculada que la iba a pedir matrimonio bueno, le llevé al anillo al sacerdote de ahí de Covadonga para que lo bendijera y quedé con las monjitas en que me dejaran entrar en su cocina para cocinarle a Ana las cosas que solíamos cocinar cuando quedábamos a cenar porque lo suyo habría sido llevar a un restaurante pero un poco como en honor a todas esas veces que habíamos cenado juntos y que habíamos hecho a veces hacíamos fajitas con pollo y pimientos así ricos pues quise como prepararle yo la cena de las cosas suyas así como preferidas y nos prepararon así como un rincón donde poder cenar así con unas velas y no sé qué y yo por la mañana me fui a la cocina además tengo una foto muy divertida porque iba yo así como con una sudadera como marroncita que era del mismo color que el hábito de las monjas entonces yo siempre digo que hubo un día que fui monja una mañana que fui de las monjas de café con leche y ahí estuve cocinando una monjita que me ayudó un poco y luego por la noche yo la saqué sí la verdad que son majísimas la saqué fuera como que nos íbamos a cenar y paré a los pies de la cueva de Covadonga y subimos juntos y tenía preparado ahí el anillo con una rosa blanca y le pedí matrimonio ahí en la cueva y luego nos fuimos a cenar la comida que le había preparado pedazo de pedida sí sí ahí donde se convirtió me imagino que le gustó sí sí bueno estaba emocionada sí fue gracioso porque siempre esa situación de repente no te tienes que poner de rodillas y me parecía como muy americano como un poco forzado y tal y entonces yo decía bueno voy a apañarlo el ponerme de rodillas y entonces pues frente a la virgen y a dios por cómo no me voy a poner de rodillas entonces me puse de rodillas y lo que pasa es que ella como que no sabía qué hacer e hizo así como un bailecito así como raro en plan me pongo de rodillas me quedo de pie ¿qué hago? y yo te puedes poner de rodillas también si quieres sí fue muy bonito la verdad fue muy bonito qué bonito y bueno les tocó preparar ya la boda si tuvieras que volver a ese momento ¿en qué invertirías más tiempo de lo esencial que consideres? mira yo creo que la boda hay que tomársela con la misma actitud que con el resto de cosas de la vida que hay cosas que la mayoría de cosas son perecederas inmateriales que por mucha importancia que le demos no la tienen o sea tendrán el valor y la importancia que tú le des entonces lo único en lo que yo habría invertido más tiempo si hubiera podido es en en nuestro matrimonio o sea en mi relación con Ana no en que si fotógrafo que si fotocall que si las minutas de no sé qué las flores de no sé cuántos que todo eso está muy bien y también es importante no digo que no lo sea pero me parece que evidentemente lo más importante son los novios soy yo y mi mujer mi mujer y yo y nosotros de hecho lo que hicimos fue el fin de semana anterior y no es todo el fin de semana de retiro el mejor regalo de nuestra boda fue ese retiro que lo organizaron unos amigos míos que ya se habían casado y que a ellos a su vez les habían organizado ese retiro antes de casarse y el día antes de la boda estuvimos en el santuario rezando los dos la hermana nos puso el santísimo durante unas cuantas horas por la noche estuvimos rezando y para mí esa fue la mejor inversión que hice cogerme una semana de vacaciones antes de la boda sacrificarla de después para esa semana estar tranquilo y ser consciente de lo que voy a hacer o sea me parece que esa es la mayor preparación que uno puede hacer y la inversión que mejor puede hacer oye cómo podemos querernos más cómo podemos vivir este momento mejor más real qué fuerte porque para muchos novios la mayoría los días previos a la boda son días estresantes que las mesas que viene Juanito que no viene Juanito que el arreglo de no sé qué que el vestido que ustedes esos días previos con el señor o sea probablemente estábamos estresados igual o sea había cosas que inevitablemente te estresan porque tienes que preparar muchas cosas pero yo seguí el consejo que me dio una vez un sacerdote me dijo tú prepara tu boda como si te fueras a casar una semana antes para que la semana de antes estés tranquilo y puedas disfrutar de oye que te vas a casar buen consejo sí de verdad que lo es si es la única vez en tu vida que te vas a casar entonces disfrútalo prepárate habla mucho con tu mujer o sea que no va a estar hablado después de siete años de noviazgo pero merece la pena estar tranquilo y preparar lo que es importante preparar el pues sí el corazón el cuerpo para lo que va a pasar y estar y como poder saborearlo mejor hay muchos recién casados que pueden irse de viaje de novios y otros que no ¿qué tan importante fue para para ustedes como tener un viaje de novios o sea como una una previa como a la vida real yo tengo un amigo que me decía siempre Javi no te lo gastes en la boda gástate el dinero en el viaje de novios que es lo importante que es lo que vas a hacer con tu mujer porque lo importante de la boda es el sacramento que eso es gratis o sea que no te preocupes a ver yo creo que el viaje de novios es una cosa muy especial y muy bonita pero creo que como todo pues a veces es que nos volvemos locos mira nosotros nos tocó casarnos en pandemia tuvimos que organizar mesas de cuatro fuera para el cóctel y mesas de seis dentro es una ingeniería un lío tremendo ¿qué haces con la soltera? con la no sé cuántos con el tal y la que es bueno un lío tremendo ¿y qué pasa? pues que tampoco nos podíamos ir de viaje a ningún sitio así muy raro y Ana además que es médico pues le daba miedo irse pues fuera de Europa y tal por si pasara lo que fuera estar cerca de un sitio y entonces nosotros fuimos a las Islas Canarias que es que se puede no sé considerar un destino humilde pero es que a mí me encantó o sea nos lo pasamos fenomenal fue vamos aparte que no todo el mundo tiene la ocasión de poder irse dos semanas de vacaciones y estar en un hotel y estar ahí tan contento recién casado entonces es la leche de los viajes de novios ahora tampoco lo más importante es el viaje en sí sino lo que ha sucedido al final es recoger un poco el fruto de lo que ha sido la boda creo que si me hubiera ido a mi casa lo habría disfrutado también dos semanas de mi casa recién casado con mi mujer habría estado tan contento también o sea como que la magia del viaje de novios no lo hace el lugar el lugar acompaña muchísimo pero lo hace la persona con la que te vas total y lo que ha pasado sí claro y lo que ha pasado y la alegría es como no sé cuando celebramos la resurrección la octava de pascua los ocho días después es como celebrar sí celebrar o sea es celebremos en la intimidad de lo que somos ahora marido y mujer ¿a dónde fuisteis vosotros de viaje de novios? nosotros fuimos a república dominicana ostras que chulo también fue estupendo fue estupendo pero yo creo lo mismo que tú que si no hubiésemos no hubiésemos podido permitirnos viajar afuera hubiésemos invertido sí o sí en un viaje de novio luna de miel pero solitos solitos al menos una semana donde sea así aquí aquí donde sin viajar ok sin viajar pero solos y disfrutando y celebrando o sea buena comida con regalitos por aquí por allá creo que hay que celebrarlo como que ese momento post boda creo que sí merece una celebración más allá de la celebración misma con la gente lo que tienes que hacer especial los días que vienen algo del matrimonio de los novios sí sí total estoy de acuerdo ¿y la despedida de soltero crees que es importante o no? ¿cómo lo ves? la despedida de soltero a mí o sea yo lo veo como también o sea es que todo depende de cómo lo enfoques a mí me gustó mucho porque fue como un momento de celebrar con mis amigos que me iba a casar en verdad ya está para Ana también fue así de hecho por ejemplo sus amigos fueron súper majos y como que le prepararon una despedida de soltero de soltera súper chula a ella le gusta montar a caballo pues a montar a caballo a ella le gusta yo qué sé el relax la llevaron a una spa bueno ojalá me hubiera preparado a mí me dispararon con el paintball ahí me acribillaron pasó parecido claro sí es lo que hay pero fue como un momento de celebrar con mis amigos oye que me voy a casar no qué gustó las despedidas de soltero donde los amigos que te lo organizan piensan en ti en lo que te gusta a ti que te quieren así hacer feliz a ti porque una despedida donde lo único que se quiere es que no sé como que se piensa en el novio pero para celebrar y poner unas cervezas que está súper bien pero si hay detallitos que saben que no sé al novio le gusta a la novia le gusta qué bonito qué chulo claro que sí qué genial esas despedidas donde se piensa en el novio porque he escuchado relatos de despedida tan distintos algunas terroríficas terroríficas mal yo lo habría pasado fatal qué clase de amigos son esos pero qué bonito también rodearse de gente que también la fe te da eso no te da amigos que de verdad se preocupan por ti y que tú te sientas bien incluso en instancias que a ver si hay despedida de soltero genial pero que sea especial para el novio con alegría si no con dolores de cabeza o con problemas que le puedan venir después sobre todo dolores de cabeza de resacas ya también también bueno se casaron cómo es la vida ahora de matrimonio porque no sé no sé cuánta gente se casa ahora o sea por qué casarse ya sí la verdad que es verdad que no está muy de moda pero bueno nosotros teníamos claro que queríamos estar el resto de nuestra vida juntos y que de alguna manera nuestra misión juntos también era llevarnos mutuamente al cielo ¿no? hacernos mejores y entonces teníamos clarísimo que el camino era el matrimonio es una vocación al final es algo que te llama y la verdad que la vida de casados es pues es mucho mejor que la de novios evidentemente tiene sus pros y sus contras como todo también tienes que de repente aprender a gestionar llevar una casa empiezas a tener muchas más responsabilidades tienes que gestionar tu economía y hay momentos difíciles hay momentos mejores momentos peores entonces bueno tienes sus cosas buenas que todo el mundo conoce y son evidentes ¿no? de poder vivir juntos no sé al final de repente es como que llegas a casa y está la otra persona ¿no? aburrirte junto con sí los planes como más sencillos yo a veces lo pienso y digo es que ya no hago nada pero porque prefiero hacer las cosas sencillas del día a día con mi mujer ¿no? en casa también es porque estamos recién casados supongo ¿no? y todo es más nuevo es más me gusta mucho por ejemplo del matrimonio llegar a casa y que esté Ana que esté mi mujer pues es como que cambia totalmente ¿no? de la época del noviazgo ese es como para mí el choque más grande y dormir juntos por ejemplo eso me parecía como lo máximo de repente estás ahí te despiertas y está ahí a tu lado o cuando llega ella y yo estoy esperando en casa y de repente llega es como no sé eso fue como el choque así más fuerte de recién casados yo creo pero en general el poder convivir y el poder estar ahí juntos es es la leche ¿no? cambia totalmente el noviazgo pero sí que te diré que a mí me gusta también hablar de que no todo es perfecto en el matrimonio y a mí no me importa reconocer que a veces ha habido choques ¿no? porque cuando uno de repente empieza a convivir empieza a pasar más tiempo juntos pues también salen a la luz otras roces y otras cosas que a lo mejor no han terminado de encajar y es un proceso también en el que se encajan a mí me gusta mucho cuando un sacerdote amigo mío siempre dice el matrimonio la boda no es el final no es el objetivo o sea es parte del camino y y tenemos que seguir caminando ¿no? o sea que no se crean las películas de y vivieron felices para siempre que a lo mejor y comieron perdices pero ahí ahí tendría que empezar la otra película ¿no? que es la de el vivir juntos yo si me pienso a veces me da rabia y y si algún día espero poder hablar con Jesucristo le diré macho había algunas parábolas que no las terminabas porque está muy bien por ejemplo el hijo pródigo ¿no? que el hijo va a traicionar a su padre gasta toda la vida por haber y cuando se ve necesidad vuelve y sorprendentemente el padre le acoge con los brazos abiertos y le prepara un banquete y le quiere ¿no? pero ¿y luego qué? ¿qué pasa con ese hijo pródigo? porque vale se ha arrepentido ha pedido perdón ha vuelto pero pero luego sigue habiendo un camino ¿no? aquí en las historias de amor de las películas lo mismo ah no pero al final se casaron todo bien tal ¿no? todavía queda trabajo que hacer y a veces yo creo que es importante resaltar eso por eso yo creo que también las crisis son buenas porque es una oportunidad para querer mejorar otro para aprender para conocer oye yo creía que eras perfecta en estas cosas pero no y te quiero aún así aunque hayamos discutido aunque hayamos pasado por malos momentos y ahora echando la vista atrás creo que los momentos buenos han sido increíbles evidentemente y los recuerdo con mucho cariño pero los momentos malos nos han enseñado a querernos mejor y a querernos más y qué importante también porque cuando pones a Cristo en el centro de tu matrimonio la experiencia de la misericordia tiene que estar y cuando hay crisis brutales que uno dice a lo mejor no nos ha pasado todavía porque llevamos poquito casados ojalá nunca nos pase pero me imagino que deben haber crisis heavy porque estar casado no te quita de volver a enamorarte de una persona por ejemplo o de no sé no se me ocurre una infidelidad no sé de verdad que no sabría qué hacer o sea de verdad muy heavy pero cuando Cristo está en el centro yo creo que voy a tener la traición o sea espero que no pase pero Cristo te da como esa escuela de la misericordia de la justicia de cómo hablarlo de qué hacer como que está esa luz que la luz no tiene que salir como de nosotros mismos sino que sale de de Jesucristo que es la verdad que es la que permite que que es la verdad la que permite que el camino se siga caminando bien entonces yo ¿por qué lo digo esto? porque una persona ha preguntado qué hacer frente a las crisis en el matrimonio y yo no creo que se refiera a una crisis así suavecita sino a una crisis gorda entonces claro la respuesta yo no la tengo no sé si tú tampoco la tienes pero la respuesta la tiene Jesucristo entonces qué fuerte qué importante cuidar a Jesucristo en el matrimonio especialmente cuando las cosas están siendo siendo difíciles totalmente y además supongo que gracias a Dios nosotros no tenemos determinados problemas ¿no? y nadie quiere que le pasen cosas malas también pasa con una enfermedad con que te echen del trabajo nadie quiere que le pase eso y tiene que salir a flote ¿no? intentar y tenemos recursos Dios nos ha regalado un mundo en el que hay mucha gente que ayuda también pues tenemos a nuestra familia tenemos a nuestros amigos en los que nos podemos apoyar en determinado momento la terapia de pareja puede ser muy buena también y puede ayudar mucho un acompañamiento espiritual y luego por supuesto lo que lo que has dicho tú de tener en el objetivo a Jesús porque más no solo es que Jesús lo sepa sino que también nos ha dado pautas ¿no? de qué es el amor nos estamos queriendo bien estoy queriéndote bien tú me estás queriendo bien hay determinadas cosas ¿no? como yo que sé en los que se entra violencia o infidelidad que yo no soy quien para decir absolutamente nada y ahí hay que ver cómo se soluciona ¿no? pero en crisis que por otros motivos pues son gordas pues a veces hay que perseverar hay que rezar mucho y también pedir ayuda que no tiene nada de malo y si no tienes esa red de apoyo de gente que está ahí como de fácil acceso buscar antes de tirar la toalla buscar por supuesto sí sí y además es que hay alternativas en los COFs de las parroquias vamos a mí yo supongo que a nuestros padres todavía les parece como no diría el psicólogo como que es que tienes un problema yo cuando viene un amigo y me dice nada empezaba a ir a terapia tal le digo ah que bien enhorabuena como si se hubiera apuntado al gimnasio de verdad porque es verdad es algo que te puede ayudar a ser mejor o cuando uno tiene un acompañamiento espiritual también pues igual pues de alguna manera tengo una opinión fuera de mí que no está tan condicionada que me puede ayudar profesionalmente uno sobre la fe y sobre lo espiritual y el otro pues sobre sobre el cómo gestionar nuestras emociones y las cosas que nos pasan Javi para ir terminando vamos a cambiar de tema así pero qué película y qué libro recomendarías es que tú eres creativo estás metido en el mundo como de no sé de estar en el mundo sin ser del mundo como que lo veo muy claro en ti entonces a lo mejor hay alguna película del mundo por así decirlo que vale la pena o no o no no sé vale pues mira películas tengo un montón para recomendar así que pero recientemente de las películas que más me han gustado es una película que se llama 1917 que es sobre la primera guerra mundial sé que a veces hay determinadas temáticas que a uno le pone aburrir pero esa película me encantó porque es una película sobre la amistad y la fidelidad y me encantó es de la primera guerra mundial está muy bien hecha la vi en pandemia y me encantó pero de todas formas hay películas hay un montón guays por ejemplo a mí me encantó señales de Mel Gibson y M. Night Shyamalan esa me encantó cuál más y luego hay otra es que no me acuerdo del nombre El Hacedor de Recuerdos se llama me parece en español tiene un nombre así en inglés pero me encanta el argumento la vi un día en casa de casualidad que la ponían en la tele y me encantó porque los actores son muy buenos son conocidos y tal y es un mundo como como se dice en estos mundos distópico en el futuro en el que han eliminado como los sentimientos y las emociones humanas para mejorar el mundo y entonces es como un mundo muy gris muy y tal y y hay una persona que es el Hacedor de Recuerdos que tiene recuerdos del pasado y que sabe que una vez el ser humano tuvo emociones y es una persona como que ayuda a gestionar el resto de la sociedad y entonces pues le llega su relevo que es un joven ¿no? que que tiene que aprender de él pues todas esas cosas humanas y de repente claro descubre un mundo nuevo y ya no cuento más porque es súper interesante me encanta y tiene mensaje súper bonito la verdad ese me encantó y de libros si recomendara un libro a ver a mí me encantó La historia interminable cuando era pequeño de Michael Ende ese es un libro precioso y si tengo que recomendar algo así más espiritual la opción creyente se llama es algo así como un poco más filosófico un poco denso pero sí que habla sobre sobre lo que es la fe en el fondo ¿no? que nosotros en la vida pues tenemos certezas evidentemente pero la fe es como una decisión es un paso ay qué bonito a mí me ese me gustó mucho y me ha ayudado mucho a vivir la fe de otra manera porque yo a veces me como mucho el coco y pienso muchas cosas y tengo muchas dudas y a veces pues veo cosas que digo ¿y esto qué tal? y a veces llega un punto que bueno el razonamiento nos puede ayudar hasta determinado momento y ser consciente de eso nos ayuda a tener fe porque a través de la razón se puede llegar a la conclusión de que Dios existe igual que a la que no y a un momento que es tu decisión bueno ¿y con qué te quedas? entonces para mí la balanza es hacia ese lado hacia que por supuesto y es importante tomar esa decisión sobre todo para nosotros dos que no solamente hacemos de la vida cristiana o sea no solamente vivimos en Cristo sino que trabajamos profesionalmente para Dios y si no tuviéramos fe diríamos esto es una locura ¿no? o sea ¿cómo cambio la oferta de trabajo que me ha dado una empresa no sé qué por estar en una fundación de evangelización cuyo éxito será que una persona vuelva a Dios o que o sea de verdad que nuestro éxito no se mide en números sino que se mide en en cuánto Dios entró y es precioso porque es una oportunidad también para entregarte y decir mira señor aunque a veces sea cansado aunque a veces sea duro aunque a veces no sepa muy bien por dónde ir pues tengo la oportunidad de entregarme a ti a través de esto eso lo digo a Ana también ella es médico y muchas veces me dice es que debería hacer algo más por los demás la caridad nos falta y digo joder tú tienes la oportunidad de cuidar a tus pacientes todos los días y ver a Jesús ahí pues nosotros lo tenemos al otro lado de la pantalla quien esté viendo lo que estamos haciendo claro o al otro lado de los audífonos efectivamente si nos estás escuchando que sepas que lo hacemos con mucho cariño y por amor y por amor y Dios quiera que sigamos haciéndolo y que Javi lance un podcast él también ojalá 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 bueno Javi muchas gracias por la invitación gracias a ti a toda la gente que nos ha escuchado si hay preguntas podemos volver a repetir otro 2.0 con Javi por cierto hay que empezar a hacerlo y darle a like y seguirnos que nos viene muy bien comentar no sé si estará en ese lado o no donde sea eso eso preguntas dudas cuál es tu libro favorito recomendaciones si has tenido alguna crisis matrimonial cómo salir de ella todo lo que hemos hablado de verdad que nos sirve muchísimo esa retroalimentación y apoyarnos también si puedes eso es pues muchas gracias Bárbara fresas yo me voy a coger una fresita que me estás mirando aquí como con deseo esta tí me he cogido la que mejor que me he cogido la que mejor